Desde que fue instalada la Feria del Empleo hace una semana, la Secretaría del Trabajo en el Estado ha atendido a poco más de 1.500 extranjeros interesados en obtener una plaza en territorio mexicano. Sin embargo, uno ya se encuentra en proceso de contratación y 10 más cuentan ya con CUR, mientras otros 50 recibieron este martes visas de regularización por razones humanitarias, con lo que ya podrán acceder a fuentes de empleo formales. El director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California informó que en esta feria, que se instaló desde el 15 de noviembre y que operará hasta el 16 de diciembre, se busca atender a mexicanos y extranjeros en Tijuana. Al día de ayer que hicimos el corte, llevábamos 1.316 personas atendidas, vinculadas con una empresa de la localidad, y el día de hoy llevamos aproximadamente alrededor de 200 personas atendidas. Tengo entendido que el Instituto Nacional de Inmigración y la Comisión Nacional para Atención a Refugiados han otorgado alrededor de 75 CUR. Obviamente nadie se puede colocar si no cuenta con esa documentación. Es fundamental para que puedan establecerse de manera legal y en un empleo formal en Baja California, es que cuenten con la autorización que otorgan estas dos instancias y a la postra y entonces nosotros poderlos vincular con una empresa. El número que te dio ahorita de más de casi ya 1.500 personas que hemos atendido, todos han tenido un contacto con una empresa de la localidad. Muchas personas que trabajaban en el área de la construcción, muchas personas que trabajaban en el área agrícola, en sus países de origen principalmente. El quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa, sostuvo que actualmente hay una oferta laboral de 7.000 empleos en el Estado que pueden ser aprovechados por los centroamericanos. Hay la posibilidad de más de 120.000 empleos a nivel nacional y más de 7.000 en el Estado de Baja California que se están ofertando para que las personas puedan ser contratadas por los empleadores. Estamos viendo ahorita que ya han pasado más de 1.300 personas para entrevistarse con empresas y de esas 600 han pasado ya al Instituto Nacional de Migración. Y todavía no tenemos una respuesta contundente en la entrega de la CUR o en la entrega de la tarjeta por razones humanitarias. Entonces sí, aquí hace falta yo creo que un poco más de intensidad por el lado del Instituto Nacional de Migración. También de los consulados, ya hasta el día de ayer tenemos el consulado de Honduras aquí, un consulado móvil que está apoyando porque habrá personas que no tengan documento de identidad. Hasta ahora creo que son menos de 10, entre el viernes y el sábado. Y también tengo entendido que ya el día de hoy va a haber una entrega mayor, cerca de 50. Y eso ya implicaría que ya la maquinaria está produciendo más rápidamente y esperemos que se incremente, que no sean solamente 50, sino al final del día que fueran 100. Si ya tenemos 100 diarias, pues eso ya va a permitir que fluya más el empleo y que las personas puedan ya dedicarse al trabajo y que sus familias tengan seguridad social. Edwin, un joven hondureño, se mostró entusiasmado por haber iniciado su trámite para obtener empleo, pues dice no estar interesado por el momento en entrar a Estados Unidos e incluso ya tiene un plan de buscar una renta para que junto a sus dos primos y otros amigos puedan salir del albergue e incorporarse a la vida productiva de la ciudad. Estoy en trámite en eso para que me den también los papeles, la tarjeta de visitante para poder trabajar. Sí, sí, me gusta y vamos a echarle la canna para trabajar. Sí, había trabajado. ¿De qué visión? En cocina y en tienda de ropa, atención al cliente, sí. ¿Y ahorita de qué te llamó la atención? De lo mismo, de en una, bueno, es una plaza de vendedor de piso de zapatos, sí, de vendedor de zapatos, sí. Vamos a ver si sale el trabajo. Sí, traigo cédula, que es lo que me pidieron ahorita para hacer el trámite. ¿Quieres quedar en México? Sí, por el momento sí, sí, quiero, sí. ¿Ya no vas a intentar el cruce? No, no, no. Eso es lo que estamos ahorita pensando, a ver cómo están las cosas, pero sí queremos buscar algo para rentar, pues, un cuarto o algo así, pero en grupito, porque supuestamente es caro aquí la renta. Entonces, para apoyarnos todos, pues. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.